Seguimos con una guerrera, con una luchadora, una mujer auténtica. Estamos aprendiendo tanto de la gran Lorena Meritano. Bueno, háblanos un poquito, Lorena, corazón, sobre... Corazón. No, es que me sale en español. Me encanta, habla como hablas divino. Sí, así, sin neutralizar. Claro. Háblame un poquito cuando te diagnostican todo el tema de la vanidad, porque he leído por ahí que Ernesto estuvo, que no le importó nada. Cuéntame un poquito, porque claro, verte como mujer es difícil, ¿no? De todos los cambios físicos que tú viviste. Te digo, no, es que la verdad, yo soy coqueta, pero bendito sea Dios, no soy vanidosa. Si tú me preguntas un sinónimo de vanidad, te digo el diablo. Hay una película, El abogado del diablo, hay una frase maravillosa que dice el protagonista, vanidad, mi pecado favorito, yo no soy vanidosa. Así fui educada, así fui criada por una mamá y un papá, que me enseñaron que la gente no es por lo que tiene, ni por hoy en día, ni por los millones de seguidores que tienes en Twitter, ni por el carro que tiene, ni el estrato que tienes. La gente es por lo que es en su corazón, por lo que es como persona. No fue difícil específicamente el tema de verme sin seno, pues todavía estoy sin seno, yo a mí me queda todavía la cirugía de reconstrucción, de verme, yo tengo un tajo desde el centro del pecho hasta aquí, de las dos cirugías. El día que Ernesto me pasó la máquina, me vi al espejo y dije, ¡ay, qué lindo, parezco un bebé! Obviamente fue muy difícil las cirugías físicamente y todo el tratamiento de las quimioterapias, que fueron 16, que bueno, al final yo ya no podía, no llegaba al baño, no podía caminar, no podía respirar. Y todo lo que me pasa hoy en día, que es mucho. Yo hoy me maquillé y vine. Ayer, te digo algo, yo ayer estuve a punto de cancelar, ayer fue un día muy malo para mí, la estoy pasando muy mal, la droga está en mi cuerpo, hay muchos efectos secundarios, bueno, hay una doctora que me está ayudando mucho, Federica Frey de la K, que le pago, no es que le esté haciendo publicidad, pero hay una clínica donde me están ayudando a contrarrestar los efectos. No fue difícil verme porque siempre me he aceptado, me he querido como soy, con mis efectos y mis virtudes, y me vi y entendí que era parte del proceso, y con el tema de Ernesto, Ernesto y a mí nos cuesta entender, que nos digan, ay, Ernesto estuvo al lado tuyo, como yo he estado al lado de él en momentos difíciles, pues somos una familia, o sea, yo me pregunto, ¿qué hace la gente cuando se le enferma a la mamá? ¿La deja botada? ¿O qué hace alguien cuando el otro, el compañero se enferma? Te ama incondicionalmente. Pero es que, yo, a ver, el amor es incondicional, lo que no es incondicional no es amor. Lo que hacen estas enfermedades o estos procesos duros, para ponerlo en paralelo porque hay un montón de parejas o de familias que pasan por momentos duros que no tienen que ver a veces con una enfermedad, puede ser alguien que se quede sin trabajo, que puede ser durísimo, ponen en jaque quién sos vos, de qué estás hecho, y obviamente te demuestra quién es quién en tu vida, quiénes son tus verdades, porque cuando uno está sano, tiene trabajo, tiene dinero, o todo está bien en la vida, y ahí tienes muchos amigos, ¿no? Cuando estás en la cárcel o estás enfermo o ahí te das cuenta quién es quién. ¿Tú decidiste publicarlo todo a través de las redes sociales, subir las fotos de la quimioterapia sin pelo? Eso fue muy valiente. Y esto ya se sabía, cuando a nosotros nos dan el diagnóstico se supo, y como todos, yo no quería chismes, no quería que se inventen cosas, no quería que se digan cosas que no eran, entonces decidí publicarlo y decidí contarlo en primera persona como testimonio, no sabía si iba a sobrevivir, la verdad, porque esto es un día a la vez, como no lo sabe el señor que sale manejando el bus de su casa a la mañana, no sabe si va a llegar a la casa por la noche. Salí a la calle, normal. ¿Me entendés? Uno, nadie tiene la vida comprada. Es un regalo diario. La vida, por eso se llama presente, hoy es lo único que tenemos, y este presente es un regalo de Dios, por eso yo le digo a la gente, la gente me dice, ay, mi mamá se murió, no la libró, entonces, ¿te quedó algo pendiente con tu mamá? ¿Tienes pendientes en tu vida? ¿Tenés pendientes en tu vida? No esperes para mañana decir, perdón, perdóname, por favor, gracias, no esperes para mañana, porque lo único que tenemos seguro es hoy. Sí decidí yo publicarlo, hasta cierto punto, hubo un punto ya en el que no pude, por razones de elegancia, de delicadeza y porque no era necesario, y además porque yo ya no, bueno, no llegaba al baño, no podía respirar, llegó un punto que no... Había bajado el peso. No, bueno, 15 kilos subí ya, estoy muy feliz, tengo un cocinero maravilloso. Claro, mire, Lorena hablaba de regalos, y sin duda, un regalo también es la familia, y ellos después de haber estado aquí en Bogotá, con el tema de diagnósticos y demás, y después de haber hecho tantos exámenes, pues deciden viajar a Argentina, porque tus hermanos te dicen, Lorena, acá tienes tu salud, acá tienes tu casa, tu familia, viajas a Argentina, y hoy quisimos acercarte a ese pedacito de tu casa, también a nuestro bravísimo, con un mensaje maravilloso, prepárate. Allá los tienes. Hola, Lore, ¿cómo andás? Bueno, acá estamos todos en familia, comiendo y disfrutando de estar todos juntos, y contentos de que te vemos muy bien, vimos unas fotos divinas tuyas, Ernesto, de Fidel, te mandamos mucho cariño, y le avisamos a todos los colombianos que hay una guerrera terrible, que la peleó y salió adelante, y que pronto va a estar con nosotros disfrutando de estar en familia. Un beso grande. Hola, tía, ¿cómo estás? Estamos acá, te queremos mucho. Te extrañamos, te estamos esperando, y le mandamos un beso a Ernesto y a Fidel, te queremos mucho. Besos. Te queremos, besos. Hola, tía, soy Isabela, te extrañamos. Hola, tía, soy Nico, te extraño y mañana tomo la compañía. Sí, te van a comer. Ay, mis amores, gracias. Si hay algo, si hay algo importante para mí en mi vida, y que me hace, que me hace estar acá hoy, además de Dios, y la medicina, que no le quito ningún mérito, es mi familia. Para mí no hay nada más importante que la familia. No lo hay. No lo ha habido, ni lo habrá. Ellos hicieron, ellos hicieron esto, ellos me, bueno, Javier es médico, Erika su esposa, Sol, Nicolás, Isabela, después estaba Renato, Yamile, Martina y Catalina. son, son con mi mamá, con Ernesto, con Fidel, mi, mi luz, mi, mi energía, mi leitmotiv. En algún momento, o en muchos, de este año, en los que yo ya no quería vivir, porque la verdad, muchas veces, le decía a Ernesto y a mi mamá, que yo no quería, ya no quería seguir, porque, porque la quimioterapia, es un tratamiento, que me tiene acá, pero es muy duro, es un tratamiento, muy devastador, que te mata lo bueno, y te mata lo malo, y te mata lo bueno. Y había momentos, en que yo le decía a Ernesto, por favor, déjame, déjame que me muera, yo no quiero estar sufriendo, si, si me van a tener acá, sufriendo, para morirme, dentro de tres meses, o dentro de cinco años, déjenme morir. Esa es la familia, que ahí estaba, que me contuvieron, que me contienen, hasta el día de hoy, en julio, nos toca regresar, nos tocan ahora, controles cada tres meses, del oncólogo, y de la ginecóloga, y nos toca, volver a, a sala de cirugía, esa es la familia, que, que, que amo, que amo con toda mi alma, gracias. Y el aprendizaje, dice Lorena, sin duda, es la paciencia, tú no eras paciente, Lorena, no eras muy paciente, mira, yo no, mira, así como no tengo, gracias a Dios, nunca he sido vanidosa, ni ególatra, tengo muchos defectos, más defectos que virtudes, obviamente, tengo pocas virtudes, y muchos defectos, dentro de mis defectos, he sido muy ciclotímica, muchas veces en mi vida, impaciente, he tenido problemas de autoestima, en algún momento, y fíjate que loco, en este momento, puedo verme sin seno, y sin cabello, y sin ceja, y sin pestaña, en su momento, y aceptarme, y gustarme, y quererme, la paciencia, era uno de mis grandes defectos, y el cáncer, llegó a mi vida, como un gran maestro, como una bendición, y vino a enseñarme muchas cosas, dentro de ellas, un gran maestro de paciencia, y se lo agradezco, se lo agradezco mucho, porque aquí hay que ir, paso a paso, hay que ir, paciencia, bueno, hay más amigos, más gente que te quiere, prepárate, agárrate al sillón, bueno amigo, que se llama Miguel, ay Miguel Ángel, está acá, Miguel Ángel es mi hermano, hola mi Lore, que rico saber, que te están haciendo este homenaje, tan bonito, creo que, que si alguien se lo merece, eres tú, que ha luchado, por no solamente, ganarte un cupo en la vida, sino, un cupo en el corazón, de este país, y de los colombianos, pues yo me siento muy honrado, de ser como, un hermano en tu vida, hemos vivido muchas cositas juntos, a lo largo de estos, de estos como 10 años, que nos conocemos, y bueno, hay que seguir para adelante, hay que, que gozarse todo lo que viene, seguir demostrando que, la belleza, cuando estés de adentro, es la que realmente perdura, y nada, que te quiero mucho, que me siento muy honrado, de ser tu amigo y tu hermano, que nos quedan muchas aventuras juntos, espero que muchas novelas más juntos, sabes que también, te respeto como actriz, como persona, esa capacidad tuya, de decir la verdad, por encima, y a pesar de todo, y sobre todo, la capacidad, de no, generar distancia, entre nadie, con respecto a clases sociales, que a mí, siempre me ha parecido tan genuina, y tan auténtica, te quiero mucho, te mando un beso enorme, y bueno, que viva la poronga, que viva la poronga, que viva que, lo amo con toda mi alma, Miguel Ángel es, uno, uno tiene hermanos de sangre, yo tengo la suerte, de tener hermanos de sangre, que amo, y uno también, tiene hermanos de la vida, los hermanos que uno escoge, tengo uno en México, que se llama Óscar Aguirre, y uno en Colombia, que se llama Miguel Ángel Vaquero, y a su esposo también, Eduardo Martínez, que lo amo, con Miguel, con Miguel nos conocimos, porque él me convocó, para hacer una telenovela, que se llama, Merlina, Mujer Divina, después hicimos juntos, Chepe Fortuna, hicimos juntos, Casa de Reina, y tuve el honor, del último trabajo, que hice en televisión, que lo hice en Colombia, en RCN, en el 2013, que fue, el día de la suerte, Miguel Ángel, y Eloisa Infante, fueron los escritores, y bueno, es un ser de luz, en mi vida, lo amo con toda mi alma.